Porque el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia por un presunto mal manejo de la deuda pública durante el gobierno anterior. El monto que sobrepasó el techo de endeudamiento que permite la ley alcanzó los 13 mil millones de dólares. El funcionario pidió investigar al expresidente Rafael Correa y exministros de Economía ante la posible creación de una nueva fórmula de cálculo de la deuda pública entre el año 2010 al 2017.